Ok, hola mi gente de YouTube, voy a hacer los videos de esta forma, voy a estar grabando absolutamente todo lo que voy a estar haciendo tanto por la mañana, viendo el curso, llegando a la casa, grabando pues mis videos, obviamente aquí de dibujo, y voy a estar subiendo todo esto a lo que es el canal, voy a ver si yo puedo hacer lo más constante posible, a ver si el celular me deja y si lo entiendo tan bien, por lo tanto, sean bienvenidos a esta historia que voy a estar subiendo constantemente el canal, será como un blog de todo lo que hago, tanto los dibujos, como cualquier otra cosa que haga pues al día, lo voy a estar subiendo por aquí por el canal, muy pronto veo como un blog completo que dura bastante sobre cuando estuve en Colombia, sobre todo lo que hice, a donde fui, en donde me quedé, serán pequeñas partes que le estaré subiendo, por lo tanto yo espero que le guste, y el proceso tanto mío como artista, tanto como del canal, se le estaré subiendo todo, voy a estar transmitiendo todo muy claramente, muy real, como voy creciendo en mi canal de YouTube, entonces solamente he pasado por aquí para decirle eso, estaré grabando absolutamente todo, desde que me levante hasta que me acueste, ya me voy a gustar para mañana y el curso, así que nada, me lo estaremos viendo mañana con Dios mediante, dando por un sueño horrible, estaba dibujando este pequeñito dibujo aquí, que hace mucho lo tenía que dibujar y no lo hubiera hecho, y por lo tanto voy a estar mañana con Dios mediante en el curso, y luego de eso verá todo el proceso, así que acompáñame. Buenos días mi gente, son las 6 y 50, voy a estar buscando algo aquí sobre tu body, si no me equivoco es así que se pronuncia, y voy a ver qué tan recomendado es para mi canal, mientras hago eso, si me da el tiempo, voy a terminar este dibujo, por lo menos la parte de arriba, que es lo que estarán viendo, así que, que empieza el día, vamos allá. Hola mi gente de YouTube, buenos días, luego de estar viendo, por una hora casi, una hora y media más o menos, cómo crecer, cómo usar tu body, tu body, algo así, cómo usar VIQ y todo eso, me indica que algunos videos me dijeron que sirve, que si han tenido diferencia, otros me dicen que hace otra gente, que tienen el mismo crecimiento, verdad, si un canal tiene un crecimiento bueno, y con el tu body o VIQ obtiene casi los mismos resultados, pues no le funciona, verdad, en este caso, a mí posiblemente no funcione, porque hay aquí un video tan, tan, tan malo, que no tienen un crecimiento como tan espontáneo, como tan rápido, posiblemente no funcione, por lo tanto, como quiera, vamos a ver si cogemos tu body o tu body o VIQ, entonces, en este caso, los videos que he estado viendo, no sé, como el economista de YouTube, Waco Crea y todo eso, ahí sí la verdad me dejaron en el aire, porque te dan como vuelta, vuelta y vuelta, y no te dicen nada exactamente, sino que retunda y cae todo, para que vayas a un curso de ellos, no te voy a decir que no, Waco tiene, Waco Crea y Sube, que es así que se llama el canal, tiene video muy bueno, tiene video muy bueno sobre YouTube, no te voy a decir que no, pero bueno, el último que vi sobre, cómo crecer rápido y así, no estuvo para decir la verdad de nada, que se llama, cómo crea, cómo crecer en YouTube, un 420% más rápido, guía paso a paso, o sea, la guía son cosas ya básicas que cualquier principio, ya te creo que se sabe, pero lo que vamos a hacer es, a tratar de aplicar, un poquito más de SEO, a tratar de ser un poquito más constante, ¿verdad? y a tratar de contratar VIQ, o Too Body, Too Body, no sé cómo se dice exactamente, entonces, eso es lo que vamos a tratar, para ver el cambio, que tiene el canal, a medida de que yo, no sé, me suscriba, a uno de esos planes, mensuales, o lo pagué al año, vamos a ver la diferencia en el canal, por lo tanto, creo que me acompañe en esto, a ver qué tal, va a estar todo este crecimiento del canal, mientras van a estar viendo también, tanto con el crecimiento, o estar viendo dibujitos como estos, mientras le voy hablando sobre mi experiencia, con todo esto, así que, ahora me voy a alistar, para ir para el curso, cuando llegue del curso, pues, me voy a seguir grabando, este dibujo, así que sin más nada que decir, empecemos con el día, y en el curso, yngres, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.